Oiga, hubo un accidente bastante fuerte acá en la caseta de La Carbonera. Nos dicen que ya hay un súper tráfico. A ver, vamos a esto. Santiago, ¿qué pasó? Buenas tardes. Sandra, buenas tardes, buenas tardes también al auditorio. Pues como lo puedes ver en la imagen, un trailer, un transportista, no alcanzó a detenerse, se impactó contra la caseta de cobro aquí en el tramo de La Carbonera, en la carretera 57, en este tramo que permite, pues, librar lo que es la región sudeste del Estado. La gente viene bajo los chorros, se siguen por la autopista y se conectan con la carretera Libra hacia Monterrey. Hay una caseta en la caseta de La Carbonera y es aquí donde se da este cercante en el que el conductor se lleva prácticamente, pues, la caseta de cobro estaba en el lugar, puedes, voy a tratar de explicar un poco la imagen, Sandra, y puedes ver cómo queda ahí la caseta. Están aquí elementos de la Guardia Nacional y de la propia, la punta de caminos de puentes federales que son los encargados de este tramo y están, pues, atendiendo la situación. Ya van a retirar, pues, están haciendo los trabajos para retirar la unidad del lugar, pero, pues, los primeros reportes eran que había una persona que estaba atrapada al interior de, no se sabe, se llama así, del tráiler o de la caseta de cobro, probablemente el trabajador que estaba realizando estas labores y que, bueno, pues, se dio la situación en la que, pues, se da el cercano, parece que se queda sin frenos y no alcanza a detenerse, se impacta y se detiene, pues, ya cuando se da todo el impacto. Sandra. ¿No hay lesionados ni fallecidos, nada? Pues, no hay todavía, no nos han dado mayor información. Vamos a platicarnos aquí con una persona que está en el lugar, a ver si nos puede platicar. Buenas tardes. ¿Suscríbete si hubo personas lesionadas en este cercano? Ah, no hubo lesionados. Bueno, nos dicen aquí, nuevamente, un trabajador que está en el lugar que no hubo personas lesionadas, afortunadamente. Este es el reporte preliminar, ahora quiero consultar con quienes están llevando a cabo las maniobras, el personal, propiamente, de la caseta, y ya van a retirar el trailer. Esto, Sandra, está provocando una afectación en ambos sentidos. Hay una fila kilométrica desde prácticamente los parques industriales entrando en la carretera viniendo de Ramsaliste, y lo mismo ocurre con una población mayor en los carriles que vienen desde Arrega, porque ahí sí está prácticamente detenido el flujo. Se han bloqueado todos los carriles y no hay, no hay paso, justamente porque la grúa está haciendo las maniobras. Al fondo, se alcanza a apreciar el movimiento, siguen pasando, pues, a contagotas los vehículos que vienen desde el lado de Ramsaliste, que van hacia el sur, pero es solamente un carril, porque la propia grúa todavía alcanza a ocupar parte de algunos de los carriles de las casetas. Si es solamente un carril, esta situación seguramente tardará algunas horas en normalizarse, sobre todo por la fila que ya reportan los deportistas, que se forma hacia el lado de Arteaga, todo lo que es el tramo de los zorros. Y, bueno, hay que tener precaución para las personas que van a utilizar esta vía tener en consideración que hay este percance y que esto está provocando mucho tráfico en el lugar. Y, bueno, pues, ya solamente es falta que se pueda retirar el vehículo. Desde luego, puedes observar, Sandra, pues, hay una caseta esta que es una totalmente imperdible, la arrancó, la arrastró incluso hacia el frente y, pues, es la situación que ocurre en la carretera. Entonces, es una autopista, justamente en el tramo de Carbonera a Ojo Caliente. Sandra. Bueno, estamos viendo, pues, sí, que no sabemos cuánto tiempo va a durar este tráfico, que es en dirección a Monterrey, digamos. Sí, estas son las personas que buscan llegar hacia Nuevo León y que, pues, de alguna manera, ven obtuvido el paso en este punto, justamente por esta situación que se da con el trailer que vamos a apreciar, que la empresa Darsen, Darsen, dice, en la puerta, y que, pues, se lleva la caseta de cobro en este lugar. Y, bueno, vamos a seguir, luego, buscando más información, pero esa es la situación que ocurre aquí en la autopista que lleva de la carretera 57 y conecta con Ojo Caliente. Bueno, te agradecemos la información. Atentos a todos los que van o iban a transitar por este punto, ¿verdad? Hay que esperarnos un ratito. Gracias, Dani.